muy buenas chicos que tal estáis bueno en el día de hoy vamos a hacer una pesquita diferente y bueno como podéis ver por mi camiseta vamos a pescar hoy black bass estamos aquí en la charquita que hice un vídeo hace bastante tiempo y bueno me apetecía volver y a ver qué tal están los bases acabo de ver ya alguno por aquí dando vueltas veo algunos pequeñitos no son muy grandes pero bueno como son pequeños los black bass que hay aquí dentro aunque he visto que algunos grandes también me he traído la caña de ajing hasta 5 gramos super ligero y bueno vamos a intentar a ver si cañamos algunos del día de hoy y bueno voy a echar ratito aquí en el día de hoy que tengo un rato por la tarde así que a ver qué tal se nos da así que alias chicos bueno pues vamos a empezar creo que voy a poner superficie de primera he visto varios bases ya medio yendo por arriba así que yo creo que pueden subir ahora con el calor voy a poner paseando así que brille como este el fequidor para este equipo a perfecto que pesa 5 gramos y subiendo un black bass tamaño vaca ya que la verdad que la mayoría que veo son pequeñitos vamos a probar un montón que no vengo aquí ya van me vienen varios madres mía están muertos de hambre aquí pobrecillos y grande lo tengo me traigo a caña de ahí por esto porque son enanos o ha soltado a mierda bueno eso es lo más grandes que había es que me ha picado ahora algunos hay grande algunos hay yo creo que alguno de de 300 400 gramos pero claro eso será más difícil los que pica más son los pequeños como los que me están siguiendo ahora mismo que tengo detrás un montón de ellos son de juguete estos a parecer alguno un poco más grande son enanos la verdad que he perdido el primer la primera picada ese era más grande que he visto por aquí por la zona con diferencia como se lo miran estos son enanos los que me están siguiendo me tengo aquí uno delante se lo quedan mirando pero no se deciden creo que con mi no puede ser más fácil pero bueno quiero echar un par de lances a superficie lo tengo madre mía es enano madre mía es enano madre mía es enano ese es el tamaño que a la mayoría son pero que me llevan 10 centímetros fijaros se ha soltado es que son así son así enanos tengo esperanza de intentar sacar alguno más grande pero habrá que insistir bastante otro este parece más grande que va bueno más grande jejeje tamaño doncella guaca ahí viene este uepa ahí está uepa auto-release 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 no pero están activos eh molín está divertido vamos a probar con algún vinil ahora a ver que ponemos vamos a probar con vinilito más pequeñito más pequeñito con cucharilla este se lo van a abrir nada más que tiene brillo de la cucharilla bueno ya van uh ha picado uno pero también un par de un par de un par de un par de tres cuatro pequeñitos por aquí y un par de Pero ninguno gorda. Lo bueno es que esta caña, que es cortita, que para estos sitios es ideal. Te ayuda a lanzar. Hay unas ramas allá abajo que no veas. Así que uno. Es demasiado pequeño. Voy a lanzar bien. A ver. Vamos a tirar como puedo. Ponle aquí. Ahí va. A ver si pica alguna popper. Y si puede ser un poco más grande. Es que me siguen todos cuando están en la orilla. No sé si podría avanzar un poquito por aquí. Vamos a meternos por aquí, a ver. A ver si puedo acceder un poquito más para allá. Ah, mira, aquí se puede poner uno. Ah, guay, guay. Vale. Mira, hay uno enano. Hay durante. A pepistas si no veo ninguno grande. Estoy viendo alguno más por ahí, pero muy pequeño. Uy. Es guapo, eh. Lo tiene. Eso sí. Es un poco más grande. Eh, pues es más grande de momento del día, eh. Aquí es que ya son muy pequeños todos, pero bueno. Con el popercillo. Es que os digo que los señores de superficie les... Les llaman más la atención, eh. Estoy dando cuenta. Fijaros, qué chulo. Ahí está. No tengo una aquí abajo. Parecida al otro. ¡Puah! ¿Cómo se ha tirado por él? ¡Mierda! Joder, es que se ha enganchado por todo. Tantas ramitas por aquí. ¿Cómo se ha tirado, chaval? Ha caído al agua y ¡boom! Lo reventó. Abajo hay uno guapo, tío. O sea, aquí no lo puedo mover bien. Cuesta bastante. Hay un montón de plapas aquí delante. Como seis o siete plapas enano. Vean cómo se lo mira, vean cómo se lo mira, vean cómo se lo mira. Ahí está. Otro. Son enanos, la pena que son pequeñísimos. Pero bueno. Micro black bass. A popper. Enano. Es enano. Enfoca. Enfócate. Ahí enfoca. Es que hay poca luz aquí. Tengo un sitio fatal. Un sitio malo. Horrible. Bueno. No sé quién enfoca. Vamos a quitarle... ...el señuelo. Ahí está. Jeje. Vamos a soltarlo. Vete con tus hermanos. Vamos a poner un bicho destorrado. Un gusano. Ya lo llevo. Uy, se lo beben el gusano, eh. Se lo beben. Me cago en la leche la rama. Se lo beben. Ya ves una cabeza de un gramo. Que cae súper despacito. Ya lo llevo. Pero fijaros que nanos son, eh. Pobrecillo. Son de juguete. Uy. Se ha caído. Se va el agua del suelo. Vete tú. Salta. Ya está. Se lo beben, eh. ¿Qué es que has pedido esto? ¿Qué es lo que has pedido esto? Buah. Otro. Buah. Es perfecto. Cabeza de un gramo, eh. ¡Hala! Ha comido ahí algo. Ahora ya lo ponen medio, eh. Por aquí veo muchos pequeñitos. Se me ha soltado. Lleva para otro. Se me ha soltado. Se me ha soltado. Se me ha soltado. Bueno, me voy a moverme para otro lado ya. Pero aquí... No pica nada más. ¡Hala! Vaya taca al fondo. Vaya taca a lo lejos. Aquí estoy fijándome a ver si veo alguno. Mira, estoy viendo una pequeñita ahí. Pero no consigo ni ver ninguno gordo, eh. Uy, bueno, ahí hay uno un poquito más grande que a la izquierda. Ahora no le veo. Ah, están aquí. ¡Guau! Me viene un montón. ¡Oh! ¡Ese es grande! ¡Oh! He visto uno gordo, eh. No, no, no. Esto fue una broma. Este era grande. El que ha subido arriba. Usted se me pica ese, chaval. ¡Lo tengo! El más grande del día, eh. Ya ves. Esto ya es guapo. En su medida que están aquí. Es lo más grande que he sacado. Más grande del día, sin duda. ¡Garos! Bueno. Es que lo he visto. He visto subir arriba. Ha comido. De hecho, va a tirar el vinilo ahí delante. Y lo ha pillado, vamos. No se lo ha pensado. ¡Qué bonito! Bueno, chicos. Pues aquí lo tenéis. Unos dos Black Bus más guapos del día. No es muy grande, como podéis ver. Pero bueno. Es un Black Bus. Y está súper chulo. Ahí está. Mira qué guapo. Los colores que tiene. Es súper chulo. Y nada, vamos a soltarlo. Vamos con el agua. Perfecto. Pues nada. Sigamos. ¿Llevo? Sí. Madre mía, qué pequeña. Bueno, chicos. Me he quitado la camiseta. Y es que... Me ha entrado la curiosidad. Quiero bucear por aquí. Por este lago. Y ver a ver qué... Qué peces hay. Aparte de Black Bus. He visto carpas. Y bueno. A ver qué peces hay más. Y a ver si vemos buceando algún Black Bus grande. Para confirmar que los hay. Así que... Bueno. Vamos a probar. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! No se ve mucha cosa, ¿eh? Se ven algunos black bass por la zona, pero pequeñitos, la mayoría Y no sé, en algún momento no he visto ninguna carpa, he visto antes pescando que han pasado Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, quiero ver a ver si conseguimos encontrar algún black bass grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!